Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Carabón, la vez enloquecé de dos Pero fui en tu vida solo mi versión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verde Que tus ojos verdes Me pusiste en gran paz en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido cree que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprende Yo que había jurado no jugar con fuego Te lo besé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo mi versión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verde Y en tus ojos verdes Te pusiste en gran paz en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido cree que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie